Música Señores gracias, miren, yo quiero que sobre el acuerdo he mandado un documento porque me preguntan el acuerdo que fue ese documento donde se falsifica la firma de Anibel, de hecho, en los primeros días decían sí, ella lo firmó y se filtró, porque fue filtrado se filtraron dos fotografías de esa firma que ha resultado ser falsa si entramos en la firma, yo he mandado el documento ahora miren ustedes, ustedes ven lo que dice arriba ya mi Oscar Fernández imputado abajo Anibel González, víctima más abajo abogado del imputado que se supone que fue el que falsificó la firma de Anibel pero abajo está la fiscal, el ministerio público y está sellado por la fiscalía de San Pedro de Macorís quiere decir eso entonces que eso se lo llevaron firmado y no estaba no fue frente no fue frente a una fiscal en qué momento pasó eso eso es lo curioso de este caso ustedes ven ahí, tiene un sello el sello dice que está un poco borrado Procuraduría General de la República San Pedro de Macorís esa es la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís increíble, vámonos con una carta que hay aquí ustedes recuerdan que decíamos que este caso yo decía bueno tienen que investigarse a sí mismos la Procuraduría porque desde que surgió el caso sabía que este era un tema que se había conocido no es que de la noche a la mañana aparece un hombre mata a una mujer y decimos hay un acuerdo hay una fiscal que promovió ese acuerdo y unos jueces que se enteraron y nadie más se enteró no, eso llegó al centro de los héroes eso se discutió en el centro de los héroes eso se enteraron en el centro de los héroes por qué razón eso falló uno no sabe pero es claro que las alertas debieron darse de inmediato entonces tengo estas dos cartas la primera comunicación del 4 de febrero del 2019 que fue la primera que mandé esa comunicación dice al licenciado Pedro Núñez Jiménez Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís de la licenciada Margarita Hernández Morales asunto, acuerdo caso seguido contra Yamil Oscar Fernández para fines de verificación y validación importante que ustedes miren esto por qué porque el fiscal titular de San Pedro de Macorís le dice al tío de Anivel no, no, yo no puedo resolver eso déjenme hablar porque eso es la directora de violencia es decir en ese momento el fiscal está diciendo la que sabe Margarita yo no sé de eso eso un mes antes de que la mataran la que sabe Margarita yo no sé de eso según el tío el fiscal de San Pedro de Macorís dice yo no sé porque eso es un departamento y de hecho él viene aquí después que el tío dice nosotros llamamos al fiscal pero miren ahí ese documento dirigido por la licenciada Margarita Hernández Morales coordinadora de la unidad de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delito sexual de San Pedro de Macorís al fiscal titular donde le dice acuerdo del caso seguido contra Yamil Oscar Fernández que era una persona conocida tampoco le están diciendo contra Luchito Pérez no, 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 no una persona conocida en San Pedro de Macorís incluyendo por sus andanzas porque los que no éramos de allá los que no somos de San Pedro sabíamos de eso porque habían sido unas puñaladas que eso se regó cuando este hombre dejó por muerta a esa joven abogada que además tenía una función pública conocida entonces le dice para fines de verificación y validación es decir y miren que uno le ha dado duro a esa fiscal porque ella es la fiscal titular ella está suspendida la fiscal titular del departamento de género ella debió saber claro que debió saber pero a mí esto confunde mucho porque ella está mandando ese documento para fines de verificación y validación el 4 de febrero del 2019 antes de que se concretara lo manda al jefe de la fiscalía donde ella trabaja irregular puede ser que la fiscal tuviese que decir bueno yo no hago esto porque a nosotros se nos ha enseñado que en materia de violencia de género y esto es una tentativa de asesinato no hay acuerdo pero y si se lo pidieron porque ella está mandando eso para fines de validación y verificación entonces miren lo que dice anexo copia del acuerdo parcial entre las partes concretizado Yasmil Oscar Fernández y Anibel González de fecha 17 de enero del 2019 copia de un acto de desestimiento que ese no lo he visto que seguro tiene que ser también hay que ver si es falso también del 3-10 del 2018 y copia de solicitud de acuerdo para las partes de fecha 27-8 del 2018 la suscrita licenciada Margarita Hernández Morales coordinadora de la unidad de violencia de víctimas de violencia de género trifamiliar y delitos sexuales de San Pedro Macorís quien tiene a bien por medio de la presente hacer entrega por este medio del acuerdo entre las partes citadas en el asunto para fines de verificación y validación de parte de usted a fin de confirmar que el mismo contiene las prerrogativas establecidas en la reunión anterior es decir que hubo una reunión en el despacho del fiscal de San Pedro de Macorís sostenida entre dichas partes y usted en su despacho en fecha 14 de enero del 2019 en la cual el Ministerio Público Luz Almonte Pérez participó en nuestra representación otro dato que me llama la atención porque hasta ahora sabemos que Luz Almonte es la fiscal que se para y dice yo no sé esto señor juez yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con esto con este acuerdo no lo conocía puede ser que el acta no lo conocía y que no fuera literal pero ella dice no conocerlo y no estar de acuerdo con los términos quiero pensar que era que no estaba de acuerdo con los términos del acuerdo porque ella si conocía que había un proceso de acuerdo según este documento este documento dice que hubo una reunión anterior donde estuvo dice el fecha 14 de enero del 2019 en la cual el Ministerio la Ministerio Público Luz Almonte Pérez participó representando a Margarita la titular cuál fue el rol de Luz Almonte o fue que después ella se dio cuenta digamos que va a tener el atenuante de que una vez ante el juez ella dice no yo no postulo por eso incluso ella se va de la audiencia y la que sube Margarita pero no es uno entendía que es que Margarita sale con un voy a coger esta billeta viene con su acuerdo bajo el brazo y entra a la audiencia y dice señores miren venga y se lo pasa y es la primera vez que Luz Almonte se entera eso que uno se imaginaba por el relato que se había hecho y es de justicia decir que según este documento Luz Almonte entonces sabía según este documento si que no supiera los términos del acuerdo es otra cosa dice al día de hoy que no supiera que era para liberarlo en 18 meses que no eso que existiera diferencias entre el ámbito del Ministerio Público en cuánto se le va a dar en qué consiste el acuerdo qué tipo de acuerdo pero de que había algo respecto al acuerdo según este documento que está sellado y firmado incluso Procuraduría Fiscal de San Pedro Macorís lo recibe el día 6 de febrero del 2019 y dice al día de hoy informamos que las partes han pactado recogido en el escrito anexo para los fines correspondientes sin más nada Luz Margarita Hernández Morales que es la fiscal que mandó ese documento entonces tú te preguntas tú te preguntas qué pasó ahí cómo fue pero hay otra cosa hay más les voy a decir hay más el acuerdo no sólo es conocido en San Pedro de Macorís aquí tenemos este otro documento primero de marzo del 2019 donde se le manda a todo el mundo a todos los fiscales acá en la en la el primero de marzo y qué dice este documento honorable magistrado después de un afectuoso saludo la presente es con la finalidad de dar respuesta a la solicitud realizada mediante llamada telefónica por parte del magistrado Freddy Natiaski Marmolejos en fecha 28 de febrero respecto al acuerdo 366 del código procesal penal realizado en el caso seguido contra Yamil Oscar Fernández en fecha 6 2 del 2019 es decir que hay una investigación iniciada en el departamento de violencia de la procuraduría general de la república hay una investigación que comienza y se resulta que en cuanto al acuerdo citado en el asunto hicimos el correspondiente informe al procurador fiscal titular del distrito judicial de San Pedro de Macorís y va explicando todo lo que pasó es decir que la procuraduría general de la república no solo no solo no solo es que que le notifica porque ellos piden la magistrada es de parte de Margarita Hernández Morales o sea la fiscal que está suspendida San Pedro de Macorís de violencia de género ella la llaman y le preguntan oye de que se trata ese acuerdo y ella explica y manda un informe escrito ella mandó un informe escrito porque todo el mundo apunta y dice tú fuiste tú fuiste tú fuiste tú fuiste pero todos los dedos señalan para donde ella obviamente pero ella notificó ella notifica al titular de San Pedro de Macorís donde le dice miren para su validación revisión y validación y ella a raíz de una llamada que recibe de la procuraduría pasa a informar todo y manda el acuerdo en fecha miren dice recibido en fecha 1 de marzo del 2019 a las 12 de la tarde que era tan fuerte cual era el nudo tan fuerte que tenía un hombre con tres cheles en San Pedro de Macorís para que esto se produjera de este modo si era obvio que su condena podía ser hasta de 30 años porque se transaron por 18 porque que fue lo que pasó y yo les digo es la primera vez yo he trabajado mucho este tema y por ejemplo hay gente incluso que yo conozco que 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 conozco su trabajo a lo largo de años y que yo me pregunto que fue lo que pasó quien fue que dio esta orden porque fue que esto ocurrió porque me dicen que hay más acuerdos en San Pedro de Macorís mucha gente me ha dicho que hay muchos acuerdos pero me han prometido copias de acuerdos que yo no he visto por lo tanto yo no sé si hay acuerdos hasta que yo no los vea yo tengo que ver para decirle a ustedes si miren hay acuerdos similares yo no sé si era una cultura pero nunca habíamos encontrado un acuerdo de esta naturaleza hecho con tanta con tanto ruido con tanto ruido con tanta advertencia y el resultado final ha sido triste y deplorable ha sido el asesinato de una mujer pero además al que se supone buscaban beneficiar está muerto también yo voy a ir a una pausa cuando regrese tengo todavía algo más de este caso y y y y y y y y